No me la tienes que aventar. No, pues si me quemo, ¿qué quieres que me quede con ella en la mano? No, está bonita la tortilla ahora sí. La tortilla ahora sí. ¿Está buena? ¿Así está buena? Sí. Bueno, ok. Pues yo no sé hasta dónde la quieres. Pues lo que quieres es que se te limpien los cuatro por cuatro. ¿Le doy? ¿Quieres más dura o qué? La tortilla. La tortilla. Yo estoy en ayuno. Yo estoy hablando de la tortilla. Te acordaste del pájaro muerto, ¿verdad? No, ni me ha pasado. Para que vean por qué estoy así a los 76 años de edad. ¿Don Pedro? ¿Por qué? Pues sí, pues se estiró como dos, tres veces. La verdad es que le vean acá cómo tiene las orejas bien separadas desde acá hasta acá. Este sí parece ratón. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hacen detrás de las orejas? Pues te jalan todo el cuero y te lo avientan para atrás de las orejas. Ya, como nunca te tomé foto, hombre. ¿Y el pelo? Te lo jartaste también como dos veces. Ya, te lo naciste. Doña Rosa. Mi gente hermosa, mi gente bonita de las redes sociales, les saluda con el gusto de siempre su compa El Travieso. Oigan, ¿cuántos de nosotros no extrañamos esos momentos épicos, esos momentos especiales buenos de Doña Rosa y Don Pedro Rivera almorzando juntos? Esos videos ya casi no salen, ya casi no se ven. Y es por eso que hoy les traemos un poquito, una recopilación de todo lo que pasó antes y que bueno, y ahora ya no lo vemos, ¿verdad? Entonces, quiero que ustedes nos dejen sus comentarios si extrañan esas comiditas, esos guisados especiales, esas tardeadas de Doña Rosa, bueno, sus envivos Doña Rosa. A ver ustedes qué nos cuentan. ¿Extrañan esas tardeadas, esas comiditas, esas cenas allí en los lives de Doña Rosa, Don Pedro Rivera almorzando muy a gusto, comiendo su deliciosa y tradicional comida mexicana o ya no? Como ahora dicen que la Nathalie Rodríguez solamente le da tostaditas de atún. ¿Qué opinan todos ustedes? Yo en lo personal, a Don Pedro Rivera, yo lo miro muy contento, muy feliz allí en su nueva casita, disfrutando, bueno, pues del amor de su vida, del amor de su vida, Doña Nathalie Rodríguez. Hoy nomás, y además, bueno, su artista favorita del momento, que dicen que la va a llevar al estrellato, así como llevó a Chalino Sánchez. Saludos, chiquen en el video. Doña Rosa confiesa que Don Pedro Rivera hace 20 años no calentaba el horno a la hora del chaca-chaca y solamente llegaba a lo que iba. Hace 20 años ya no se aventaba, no, a mí nada más que estaba. ¿Ya? No me gusta dejar a una mujer insatisfecha. ¿Qué? ¡Amar! 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 Por necesidad, ya no puedes decir eso a mi padre. Eso es cierto, eso pasa en todos los países. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Sí, sí, ella sabe que sí. Ya, me dice mi vieja, a huevos, sí, es que el amor así pasa. Y ya nomás se voltea uno a llorar allí. Que dice, manden más a este viejo talón. Sí, bueno, ni la ensuciada, hombre, no. Ni la ensuciada. Cuando una vieja se baña y se lava todo es porque no le gustó el movimiento, pero cuando una vieja se queda tirada y revolcándose y temblando en los ojos que todo estuvo. No me gusta dejar a una mujer insatisfecha. No me gusta dejar a una mujer insatisfecha. Ahí está, miren, para que vean cómo están los tacos. Ya, entonces... ¿Ya viste el taco quemado? ¿Y qué te importa? ¿Ya viste el taco quemado?